Hola que tal amigos televidentes de VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. El día de hoy pues ante lo que se ha dado una ola de secuestro, en este caso de féminas en nuestro país, nos hemos venido en un lugar en donde enseñan, en este caso defensa personal, precisamente en el arte de lo que es el Krat Magat. Voy a acercarme en donde, a presentarles más bien al señor Carlos Narváez, quien es director e instructor de la Federación Internacional de Krat Magat. Bueno, preguntarle entonces, ya hemos nosotros hablado un poco, más o menos cinco técnicas que pueden aplicar las mujeres en ese momento de que podrían ser secuestradas. Tal vez nos hable un poco cuál sería la manera. Sí, en el caso de la primera situación que podría verse, el primer escenario, tapar la boca, por ejemplo. En este caso, lo que se pretende es que la víctima no grite, no llame la atención. Al tapar la boca, tapamos también la nariz y puede cortar un poco la respiración. Y eso le puede permitir al secuestrador trasladarlo. Recordemos que el secuestrador pretende que la víctima esté consciente o viva. Tal vez no consciente siempre, pero sí necesita de alguna manera trasladarla y mantenerla con vida, ¿verdad? Lo que se ha observado. Entonces, necesita, como les decía, trasladarla. Y una forma es tapándole la boca. En cuanto a la segunda técnica, ¿cuál sería la que usted recomienda más bien para el caso de las mujeres? Sí, otra situación que se ha visto es cuando en el secuestro la quieren ingresar a un vehículo. Hay distintas formas que pueden hacerlo. Una de ellas, que hay estudios que lo han comprobado, que lo han corroborado, es de que las mujeres que usan el cabello con cola, el jalarles, puede agregarle, taparle la boca para introducirla dentro de un vehículo. Y de esa forma, trasladarla, ¿verdad? También el levantarlo, si la víctima es un poco, no es muy pesada, una mujer pequeña, puede levantarla y introducirla tanto a la cajuela de un vehículo como a un vehículo. Y también trasladarla hacia un lugar un poco más desolado, donde pueda, pues, controlarla de otra manera. Correcto. Ahora, en este sentido, precisamente, los puntos, los puntos débiles del secuestrador, ¿cuál son físicamente? Nosotros, en Clamada, no golpeamos puntos vitales, ¿verdad? No tenemos reglas, no hay, no hay, ¿cómo se podría decir?, la acción de que si yo lo golpeo ahí lo voy a dañar. Está primero la integridad física o mi vida. Entonces, la nariz es un buen punto para golpear. Tiene muchas terminaciones nerviosas y puede provocar un poco de lagrimeo y dolor. Y en el caso de los hombres, los bajos, la parte de los testículos, al patearlo, golpearlo con la mano o patearlo. Una técnica muy común que usted nos explicaba, que era ya la cuarta, para ir avanzando, es el tema de las manos, de los brazos. Por lo general, cuando se tiene ese contacto, ya se tuvo, como usted lo decía, un diálogo previo, secuestrador, víctima, se le jala de la mano. En ese caso, ¿cómo sería ahí el poder reaccionar? Sí, en ese escenario explicábamos que el secuestrador, en muchos casos, conoce a la víctima o hace una parte de confianza con la víctima. Entonces, toma de las dos manos, al tomar de las dos manos, el buscar el agarre, como dice, la parte débil del agarre, que es la unión entre el dedo índice y el dedo pulgar, hacemos la técnica de romper el agarre y después huir. Entonces, se puede perfectamente, no necesita tanta fuerza para hacer eso. Correcto. Usted me decía que la quinta técnica, incluso van ustedes a tener una especie de seminario. En los próximos días, tal vez nos invita a la población, más bien a las damas en este caso, a poder participar de este seminario y explicarnos. En este caso, pues la quinta técnica, que es un poco, me decía, ustedes la están. Sí, la última técnica, el nombre del programa se llama Stay Away, que en español es Aléjate. Entonces, el espacio personal que tenemos todos, hombre, mujer, nosotros tendemos a protegerlo. Entonces, en el programa nosotros le enseñamos a la persona, a la mujer en este caso, de que si alguien se acerca a una distancia, ya invadiendo mi espacio, ellas deben de pedirle a la persona que se aleje, que es el Stay Away, pedirle a que se aleje, que se detenga. En este seminario hablamos un poco sobre la asertividad, cómo ellas se pueden empoderar y no tener miedo de decirle a alguien, quítese aparte, se no se acerque, porque se me acerca, ¿me entiendes? Y poner el brazo de esta forma. Por supuesto, agradecemos entonces al instructor Carlos Narváez. Ustedes ya pudieron observar, conforme él nos iba explicando, las técnicas principales, las técnicas fundamentales, las que puede aplicar cualquier mujer en su diario vivir cuando pueda ser víctima de algún secuestro. Nosotros agradecemos siempre su fiel sintonía. Les tenemos más noticias acá en VozTV, el canal del Orgullo Nicaragüense.